Muy buena gente, la película de hoy trata sobre la familia y la importancia de la familia, porque cuando tenés familia, la familia siempre está para ayudarte. ¿He dicho ya que la película va sobre la familia? Bueno, también va de pasarse la física por el forro del orto, pero eso ya será más notario a lo largo de esta saga. Así que hoy hablaré de... Fast and Furious. Adelante video. La película comienza con una publicidad sutilmente subliminal de Panasonic. ¿Para qué necesitan mensajes subliminales? Es un ataque en tres flancos. Subliminal, liminal y superliminal. El caso es que es una mercancía que pretenden chorear. Pues lo de Panasonic yo no lo había notado, ¿eh? Tampoco habrás notado que cuando rompen una de las ruedas del camión queda colgando una goma, pero luego desaparece. Consigue liberarse del conductor no sin antes llevarse un par de palos, pero a pesar de todo se apoderan del camión. Y vemos que a la película vamos a tener que llamarla Rápidos y Mágicos, porque vemos que desaparecen ruedas. O mejor aún, Magos y Furiosos. Estamos en la cafetería y mercado Toretto, que pertenece a Dominique Toretto, y que no volveremos a ver más en toda la película, donde conocemos al Brian que le tira la ficha a la hermana de Dom Toretto, hasta que llega Vince que lo saca cagando. Pero se arma flor de quilombo, y Mia Toretto se pone en plan... Y Dom interviene para que no se sigan cagando a piñas, y le dice a Paul Walker que se tome el palo de ahí. Paul Walker quiere correr una carrera clandestina y derrotar a Toretto, y para ello apuesta su auto porque no tiene guita. Peladín Diesel acepta, y antes de comenzar la carrera vemos cómo se prepara, y también vemos que esta especie de válvula cambia de posición de una toma a otra. Como era de esperar, Paul Walker pierde, pero se caga de risa porque según él casi le gana a Toretto. O quizás se ríe porque es más pelado que una bola de billar. Recatate Will que solo es una joda. De repente les avisan que la policía está de camino, y todos se toman el palo. Lo que no entiendo es por qué el chabón entra en el auto dos veces. Toretto deja su auto y se va a pata como si la cosa no fuera con él. Pero sale como el orto. Entonces lo persigue la policía, pero durante su vida Paul Walker lo rescata y se toman el palo a todo gas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Y ojo con las rampas que aparecen mágicamente por la calle. Ahora parece que son amigos, y Toretto y Paul Walker se empiezan a contar su vida. Aparecen unos motoristas junto a ellos que misteriosamente adivinaron que Toretto iba en el auto de Paul Walker. Y vemos que las motos cambian de color de azul a rojo entre toma y toma. Y por meterse en su territorio los cagan a tiros. Toman un taxi y llegan a casa de Toretto, donde la hermana que está en el piso de arriba se arregla para Paul Walker. Peladín entra en la casa y ve como todos se lo están pasando bomba, mientras que a él casi le dejan el culo como a un colador. ¡Esperá un momento! ¿Dos minas transando? ¡Inclusión forzada! En fin, que los caga pedo a todos y le dice a Paul Walker que se va a hacer el delicioso con la sobreactuación Rodríguez. Y cuando parece que le van a llenar la cara de dedos a Paul Walker, aparece la hermana de Toretto por detrás de Vince para salvarle el culo. Pero boluda, ¿vos no estabas arriba? ¿Cómo carajo te has teletransportado? A Paul Walker ahora lo arrestan sin motivo aparente y sin leerle sus derechos. Y eso que es blanco. Pero resulta que era un engaño para no destapar su tapadera, porque el Brian en realidad es un policía infiltrado para encontrar a los ladrones de camiones que conducen Honda Civic. Suerte con eso porque en esta película todos tienen a sus autos. Paul Walker le lleva el auto a Toretto como pago por la carrera que perdió, pero hay que hacerle una buena apuesta a punto. Y mientras tanto, la minita que le levanta la palanca de cambios a Paul Walker tiene una carpeta que pasa de estar limpia a estar manchada y con garabatos. Toretto, Paul Walker y Vince, el amigo desconfiado, se cuelan en el taller de los orientales a ver sus autos, pero casualmente aparecen ahí justamente cuando han entrado. Y los motoristas quieren unos motores para sus autos. Y le dan lo suyo a este pobre hombre, al que vemos que la camisa se le seca y se le moja de forma rápida y furiosa. Paul le cuenta a sus compañeros del FBI lo que ha conseguido descubrir acerca de Toretto, de Héctor y de los asiáticos. Y uno de los agentes provoca al rubio diciendo que la hermana de Toretto está más caliente que negra en baile y se lleva un empujón. La escena es un poco rara. Acá está Paul, pero tras el empujón aparece de la nada un pelado que antes no estaba ahí. ¡Nos están invadiendo, carajo! Comienza la guerra de carreras, una competición en la que están todos nuestros amigos, incluida sobre actuación Rodríguez. Yo podría ordenarte que te suscribas. Pero si querés no lo jugamos en una carrera. Si yo gano te suscribís y le das a like. ¿Se puede saber qué carajo te fumaste? ¿Y dónde puedo conseguirlo? Perdón, sigamos. Yo no llamaría el realismo de las carreras, ya que vemos que los asientos con funda desaparecen, pues porque sí. A esto, sin duda alguna, se le puede llamar... ¡Qué cagada! Le toca ahora a Jessie, que como no tiene guita, se va a apostar los papeles del auto. Encima, corre contra el asiático malo. Acá vemos dos cosas muy extrañas que no tienen explicación alguna. Vemos que los dos autos están quietos y a la misma altura, pues de repente llega de nuevo el auto del asiático. Además, vemos que lleva una camisa de manga larga y de repente lleva una musculosa. ¡Qué clase de brujería es esta! Paul finalmente le confiesa a la mina que es un policía y que lo ayuda a encontrar a Toretto porque está en peligro. Toretto y compañía están asaltando otro camión al que vemos que le falta una de las lunas delanteras. Pero luego aparece y se la rompen. Y ahora aparece de nuevo sin romper. ¡Claro que sí, boludo! ¡Pónganse de acuerdo de una vez! ¡La rompen o no, carajo! Paul tenía razón. Toretto y compañía corren peligro y no debían asaltar el camión. Pero lo que no entiendo y no me entra en la puta cabeza es por qué, carajo, si te están disparando y estás a punto de caerte, ¿por qué, carajo, te sacás el casco? ¡No tiene puto sentido! Vince está en problema. Se le ha quedado el brazo enredado con el cable y no puede soltarse para que Toretto lo rescate. Toretto saca el brazo por la ventanilla para intentar agarrarlo. Pero vemos que en una de las tomas es el brazo de otra persona. Peladín lleva una remera blanca de manga corta. Y ahora vemos un brazo con una camisa de manga larga y negra, boludo. Sobre actuación, Rodríguez quiere rescatar a Vince, pero no se le ocurre otra idea que chocar contra el camión. Y claro, boluda, ¿qué pensabas que iba a pasar? Pues que salís volando por los aires. ¡Por los aires, huevona! Y encima se ven las barras de seguridad dentro del auto para que no le pase nada al especialista, boludo. Ahora aparece Paul Walker intentando rescatar a Vince. ¡Pero no puede ser! ¡Esto es súper trucho, boludo! ¡Pongan un doble que no esté tan pelado! ¡Que se nota claramente que no es él! Finalmente consiguen rescatar a Vince, pero está muy grave. Y Walker pide ayuda por teléfono. Así es como Toretto se entera de que es un policía. Un policía o un mago, porque el teléfono le cambia de mano sin motivo aparente. Llega el helicóptero y se lleva a Vince mientras Toretto y el resto se toman el palo de ahí dejando solo Paul Walker. Pero el chabón no escarmienta y se va a buscar a Toretto. Al que vemos que tiene manchas de sangre distintas en la remera. Paul le dice a Toretto que le ayudará a encontrar a Jessie antes que los asiáticos. Pero sale como el orto. Porque aparece Jessie y se lo fue una a los asiáticos. Y vemos que su cadáver se divierte cambiando las piernas de posición. Paul y Toretto van detrás de los motoristas, los cuales empiezan a disparar. Y mientras huyen, vemos las rampas por las cuales los dos van a saltar. ¡Se ven las putas rampas! ¡Pero cómo se puede ser tan berreta! Toretto consigue sacar de la calle a uno de los motoristas. Y Paul le dispara al otro derribándolo. Vemos que el motorista choca contra un carrito de la compra y que luego no está. ¡Ha desaparecido! Ahora vendrá un boludo a decir que el carrito va por control remoto y que se volvió solo al supermercado, boludo. Por algún extraño motivo, Toretto actúa como si no hubiera pasado nada y se ponen a echar una carrera. Y durante la misma, un tren está a punto de chocar con ellos. Vemos que el número del tren acá hace cosas raras. Se ve bien. Y luego aparece la imagen invertida. Luego habrá quien diga que eso pasa en todas las películas. Pero no, amigo hater. Esto es una cagada. Y encima, tras un choque, vemos al especialista con el casco. Paul ayuda a Toretto a salir del auto. Y Toretto se agarra del brazo que parece que es donde le duele. Pero luego cambia de opinión y decide que lo que le duele es el hombro. ¡Claro que sí! Paul Walker le da la llave de su auto a Toretto y este se toma el palo. Y se acabó. Si te gustó el video, suscríbete, dale a like, comparte y todas esas mierdas. Porque si no lo haces, el borracho de Mel Gibson me va a cagar matando con una botella rota. ¡Dale ya!